Aprender significa vivir, aprender significa crecer, enseñar también, porque a medida que uno va aprendiendo, va enseñando. La Juliana del pasado era una Juliana que no tenía muchos conocimientos, estaba lejos de la familia, en cambio la Juliana de ahora está cerca de la familia, tiene más estudios, más conocimientos, más sueños y muchas ganas de salir adelante. Los entornos productivos son unos espacios que han sido diseñados para nosotros, los combatientes, en los que nos estamos formando y capacitando. Los entornos son en diferentes áreas y pues en mi caso estoy en este momento en curso de partintería. Volví a nacer, volví a creer en las personas. Sinceramente el aprendizaje en estos tres meses aquí nos lleva una experiencia demasiadamente bonita. Gracias a Dios y a todos los que nos dieron esta oportunidad pues hoy estoy capacitándome, mirando todo el proceso desde una buena selección de las semillas hasta una taza de café. Yo llego aquí como que se me olvidan todos los problemas, todas las dificultades y ya me concentro pues aquí como en los tornillos, en la grasa, en todo eso me siento muy cómoda. Es un aprendizaje muy bonito también. Dependiendo de todo este aprendizaje que se dio ahorita, todo lo que se estudió, se miró, ya voy enfocado en un proyecto productivo, en un emprendimiento. Voy pensando en una asociatividad con una persona de las que conocí aquí. Aquí destaco de todo el acompañamiento que hace la ARENA directamente porque ellos están como en ese proceso de constancia de todos los excombatientes de salió esto, quieres esto, que quieres hacer y te buscan como algo que se acomode a tu gusto. Hoy en día vemos hombres empuñando asadones para trabajar a tierra. Para mí eso es un logro. Yo en mi granito de ARENA para mí es un regalo de Dios haber hecho eso en mi vida por ellos. Seguir en esta lucha estudiando, preparándonos cada día más y demostrándole a los que aún no creen en nosotros, de que nosotros sí podemos salir adelante por medio de proyectos productivos y ayudándole a las comunidades. Yo sueño muchas cosas. Sueño con seguir aprendiendo mucho, como una esponja ahí absorbiendo las oportunidades, otros contextos, otros entornos. Y es muy bonito, es muy bonito soñar. Y es más bonito soñar todavía cuando tiene uno las oportunidades de aprender sobre esos sueños que tiene, sobre esos gustos. Gracias. 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 Gracias.